Oración de la Noche En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Papito Dios, llegó la hora de ir a descansar. Por eso me acerco a ti para agradecerte por todo lo que viví, por tus bendiciones que me diste, por el trabajo que pude realizar. Por todo te doy gracias, amado Dios. Aprovecho esta noche para pedir tu bendición y que cuides de mí y de mi familia mientras dormimos. A tus pies dejo todos mis problemas y te pido que me des sabiduría para poder resolverlos. Abre un camino de solución y te ruego que me permitas ver con claridad los asuntos para tomar las decisiones necesarias en los próximos días. Gracias, Señor, por el descanso que nos das al dormir. Gracias porque nos permite sentir tu presencia y nos haces confiar en ti. Gracias por esta maravillosa noche, Señor. Amén. Se inclina ya mi frente, sellada hasta la oración. Señor, tu pecho sea la gracia del descanso. Mis ojos se retiran, la voz deja su canto, pero el amor enciende su lámpara velando. Lucero que te fuiste con gran amor amado, en tu gloria dormimos y en sueños te adoramos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Contigo voy, Virgen pura, y en tu poder voy confiada, pues yendo de tu mano amparada, mi alma volverá segura. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes, y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, cúbrenos con tu bendito manto y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, que yo sin ti me perdería. Santa Mónica bendita, Madre de San Agustín, dame tu bendición, que ya me voy a dormir, con tus clavos me persino, con tu cruz me abrazaré, con los dulces nombres de Jesús, María y José. Muchas gracias por orar con nosotros. No olvides suscribirte. Bendíceme con un like, por favor. Dios te bendiga infinitamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!